El diputado Walter Espinosa afirma que este año está previsto una segunda reforma a la Ley de Concertación Tributaria como parte de la Agenda 2020. Este año está la intención y va a entrar a la discusión dentro de la Comisión Económica definitivamente reformar una vez más lo que es la concertación tributaria. Esta ley lo que intenta el gobierno es querer recuperar carteras, recuperar el aspecto presupuestario de la República. Sin embargo, estemos bien claros que este es el punto, que la empresa privada tiene que caer y hablar y discutir toda esta situación porque lo único que están sufriendo es el pueblo nicaragüense. Porque aquí, si ya entre lo más mínimo que no ha podido incrementarse es el pago de rodamiento de los vehículos. Pero de ahí, tanto el aspecto municipal como el mismo Estado, a nivel nacional, están tratando de incrementar en todo lo que concierne impuestos, en todo lo que el pueblo nicaragüense va a pagar, ya sea. Ahora está la intención de reformar la ley 380, la ley 354, una que habla sobre las marcas y la otra que habla sobre la patente respectivamente. Entonces, toda esta situación es la intención del gobierno, querer, pretender estabilizar la parte económica del país, queriendo golpear el bolsillo de todos los nicaragüenses. Espinosa agregó que podrían ser quitadas las exoneraciones. Todo eso va a ser quitado en esta reforma. Definitivamente muchos aspectos de exoneraciones que han sido beneficiados. Algunos sectores van a ser quitados. Incluso te puedo mencionar que ahí donde se debiera preocupar directamente el Estado, el gobierno, en exonerar muchas cosas internas en las diferentes instituciones. Todas las charangas que hacen en las diferentes instituciones del Estado. Eso es lo que debieran de preocuparse. Ahí está el punto. No que aquí aprobamos un presupuesto solo para pagarles planilla a todos los allegados de este gobierno. Ese es el punto principal. Por eso aquí no hay inversiones. Aquí no hay alguien que ven a invertir verdaderamente y apoyar a Nicaragua. No lo hay. Recordemos que de una u otra parte todos los profesionales dan un pago dentro de la DGI. Eso va a incrementar. Todo, todo, todo lo que venga a lograr golpear el bolsillo de los nicaragüenses va a venir a incrementarse. Noticias 12, Darlene Tellez.